Hey chicos, muy buenas a todos. En este juego, cuando aumentamos de nivel, nos damos cuenta que por más que nosotros subimos de nivel, los miraibos siempre tienen una resistencia muy alta a la captura. Ya cuando empiezas a querer capturar miraibos de nivel 50, 40, por más que tú seas nivel 60, la captura es muy bajita la probabilidad. Y como sabes, las mirabolas es el recurso más valioso que tenemos en este juego. Así que mientras más podamos maximizar la probabilidad de captura, mejor para todo el mundo. En este juego tenemos tres formas de maximizar la probabilidad de captura. Una es golpeándolos por la espalda con la mirabola, la segunda forma es bajándoles la vida y la tercera forma es aplicándoles un efecto negativo. Estos tres métodos vienen por defecto en el juego. Por más que tú seas nivel 1 y tengas un miraibos, todos estos efectos ya aplican. Si tú le lanzas la mirabola por la espalda, lo vas a capturar con más probabilidad. Igual con la vida e igual con los efectos negativos. ¿Cómo le aplicas un efecto negativo siendo nivel bajo? Si tienes un miraibu eléctrico y le aplicas electricidad al enemigo, esto ya viene por defecto en el juego independientemente de lo que tú tengas de maestría de nivel de nada. Ahora tú puedes reforzar esto con la maestría. La maestría que aplica efectos negativos te aumenta un 20% más este efecto que ya viene en el juego desde que empiezas a jugar. Igual el golpear por la espalda te aumenta 20% más y también puedes aumentar tu captura básica. En este momento hay dos formas muy efectivas, cuando eres ya nivel intermedio o alto, hay dos formas muy efectivas en las que tú puedes aplicar este efecto negativo a los enemigos que les aumenta muchísimo la probabilidad. Tienes la ballesta de veneno y tienes la granada paralizadora. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Que la ballesta venenosa es mucho más barata, le puedes fabricar munición de forma infinita en tu base, solamente con la producción del rancho. Pero es un poco menos eficaz porque cuando estás en pelea y le disparas a los miraibos, estos miraibos van a seguir moviéndose y van a seguir atacando como si nada. Entonces sigues corriendo peligro y más aún cuando los miraibos son de nivel muy alto. Te voy a enseñar cómo se produce esta ballesta desde tu base sin ningún problema. Lo único que tienes que hacer es colocar el rancho y buscas al caracolito. El caracolito es este que te estoy mostrando en pantalla. Él lo que hace es producir esta glándula tóxica y mientras más caracolitos tengas en tu base, más glándulas de estas vas a tener y vas a poder fabricar munición infinita porque lo que te pide son tonterías. Lo único que sería difícil de conseguir sería la glándula tóxica y esa ya la tenemos aquí fabricándose en nuestra base. Como ves, es muy efectiva porque le aplica el debufo, le baja vida, pero no lo detiene. Por lo tanto, tienes que seguir buscándole la espalda al enemigo y te va a seguir atacando. Así que esa sería la parte negativa. Y tienes el otro ítem que está sumamente roto, muy roto, porque es la granada paralizadora. El problema de esta es que tienes que buscar la glándula eléctrica y esta glándula eléctrica tienes que irla a farmear porque por ahora no he conseguido ningún miraibos que la produzca desde el rancho. No sé si haya una versión, un mutante miraibos que sea capaz de fabricar esto desde el rancho. Por ahora yo no lo he conseguido. ¿Cuáles son las ventajas de esta granada y las desventajas? La desventaja es que para fabricarla tienes que farmear. No sería tan difícil, simplemente tendrías que irte a una zona de miraibos que suelten esta glándula. Esto ya dependería de tu nivel el farmear esto, porque si vas a zonas muy altas, hay enemigos que te pueden soltar hasta 4 glándulas cada uno. Así que eso ya depende de tu nivel a la hora de farmear esto. Pero es el ítem más roto que hay ahora mismo. No he contado exactamente cuánto tiempo es capaz de paralizar a los enemigos, pero he visto que los paralizan, me atrevería a decir que hasta casi 10 segundos. 10 segundos en los que puedes ubicarte perfectamente desde la espalda y capturarlo con toda la tranquilidad del mundo. Yo tengo un clip donde hice la prueba capturándolo con el 100% de la vida. Le tiré la mirabola por la espalda y tenía un 22% de probabilidad de captura. Luego hice la misma prueba lanzando la granada y tenía un 48% de probabilidad de captura. Solamente aplicarle el debufo le subió 26% de probabilidad de captura. Así que este es un video bastante breve donde te quería contar esto, porque ya sabes que las mirabolas no se pueden estar malgastando. Así que deberías tenerla en tu inventario. Guárdala para los jefes muy difíciles y para los enemigos débiles, que son más flojitos, puedes utilizar la ballesta. Así que déjame en los comentarios si ya sabías esto. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.